Solo recuerdo la luna llena y el mar Tu mirada, ¿qué pasó con él? Te voy a esperar Yo confiaba Nunca me he enamorado de nadie Contigo no fue inalcanzable Porque me miras y ya sabes que te vas Una vez más Quiero verte feliz pero no puedo evitar Que tarde menos Aunque me hayas dañado Quiero que sepas Te perdono Tus estrellas se marcan a ti Como tú me marcaste a mí Supongo que no estaban hechas para alinearse Solo encontrarse Fui honesta, no pude ser Lo que querías no pude ceder Supongo que Escondías Tormentadías Sabes Sabes Todo lo que te di Quería ser Solamente Para Ti Después De todo Lo vivido Está bien Que te hayas ido Tus estrellas Tus estrellas se marcan a ti Como tú me marcaste a mí Supongo que no estaban hechas para alinearse Solo encontrarse No vuelvas porque no me voy a quedar Ni una sola vez más